Primeras Vísperas, Oración de la Tarde, Sábado de la Tercera Semana de Cuaresma, Ciclo A. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Himno, insigne defensor de nuestra causa, Señor y Salvador del pueblo humano. Acoge nuestras súplicas humildes, perdona nuestras culpas y pecados. El día con sus gozos y sus penas pasó dejando huellas en el alma, igual que nuestros pies en su camino dejaron en el polvo sus pisadas. No dejes de mirarnos en la noche dormida, nuestra vida en su regazo. Vigila el campamento de los hombres, camino de tu reino ya cercano. Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, sé nube luminosa en el desierto, sé fuerza recobrada en el descanso, mañana y horizonte siempre abierto. Bendice, Padre Santo, la tarea del pueblo caminante en la promesa. Llegados a Emmaus, tu hijo amado, nos parta el pan y el vino de la cena. Amén. Salmodia, antífona, vamos a la casa del Señor con alegría. Salmo 121, que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la casa del Señor con alegría. Antífona, despierta tú que duermes, surge de entre los muertos y Cristo con su luz te alumbrará. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede, perdone así, infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el sentinel a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, por el gran amor en que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Cántico, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Lectura de la segunda carta a los corintios. Dios, os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues dice él en la escritura, en el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos dar nunca motivo de escándalo a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio. Antes, al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de Dios. Responsorio, escúchanos, Señorita, en piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señorita, en piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos, porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señorita, en piedad, que hemos pecado contra ti. Cántico, éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltes y a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gran childo Eramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Preces, bendigamos al Señor, solicito y providente, para con todos los hombres e invoquemosle diciendo, Salva Señor a los que has redimido. Señor fuente de todo bien y origen de toda verdad llena con tus dones a todos los obispos y conservan la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados salva Señor a los que ha redimido que aquellos que se nutren con el mismo pan de vida vivan unidos en la caridad para que todos seamos uno en el cuerpo de tu Hijo salva Señor a los que ha redimido que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras y nos renovemos a imagen de Cristo tu Hijo Señor salva a los que ha redimido concede a tu pueblo que por la penitencia obtenga el perdón de sus pecados y tenga parte en los méritos de Jesucristo salva Señor a los que ha redimido haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo y que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino salva Señor a los que ha redimido pidamos a nuestro Padre con las palabras que Cristo nos enseñó que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en tentación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal el Señor nos oremos Señor Dios mío que por tu palabra esta carne ha reconciliado contigo admirablemente al género humano que el pueblo cristiano se apresa a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén